La causa abierta contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, continuará en el Supremo. Según han podido saber diferentes medios de comunicación, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, encargado de la investigación, que hasta la fecha se ha dirigido contra la titular del Ministerio Público en la provincia de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal especialista en delitos económicos, Julián Salto, ha elevado una exposición motivada al Supremo. Además, para este último, el juez Goyena decreta el sobrecimiento libre y, por tanto, el archivo de las diligencias. El juez Goyena Salgado recoge como prueba la comunicación enviada por la Fiscalía, que se corresponde fielmente con datos e informaciones sobrantes en los correos electrónicos mantenidos entre el querellado don Julián Salto Torres y el letrado don Alberto González Amador, en relación a una denuncia formulada por la agencia tributaria. Pero el juez afea lo siguiente. Los datos e informaciones que se divulgan formaban hasta ese momento parte de las actuaciones preprocesales que llevaba a cabo la Fiscalía dentro de sus competencias orgánicas, en trámites reservados desde hacía tiempo y pendientes todavía del desenlace procesal que pudiera tener la actividad investigadora del Ministerio Fiscal, quien además argumenta cómo la elaboración, publicación y difusión de la expresada nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid, y más allá de esto contó con el explícito consentimiento e indicaciones, e incluso con el apremio de la Fiscalía General del Estado. A partir de este momento, si la sala segunda de lo penal se declara competente para proseguir con la instrucción, el alto tribunal se encargará de analizar las pesquisas que señalan al titular de la institución, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, como responsable último de la nota de prensa en la que se publicó información protegida del empresario madrileño y pareja de Isabel Díaz Ayuso. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.